Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer es ver cómo hacemos los cálculos de las razones de prevalencia y de los riesgos relativos, pero ya utilizando nuestro programa STATA. Y para ello vamos a abordar estos cuatro temas. Vamos a ver qué tipo de regresiones podemos utilizar para variables categóricas, dicotómicas, vamos a ver también las salidas en STATA y cómo las interpretamos y vamos a ver los cálculos de las razones de prevalencia tanto crudas como ajustadas. Entonces empecemos con este primer tema que es regresiones para estas variables categóricas. Entonces para ello tenemos que recordar que nosotros elegiremos el tipo de regresión que vamos a utilizar en base pues a la variable dependiente que estemos evaluando. Por ejemplo en la clase anterior vimos ya varios ejemplos para variables dependientes numéricas en las cuales utilizamos la regresión lineal para calcular pues coeficientes, pero cuando nosotros tengamos una variable dependiente que es categórica dicotómica tenemos algunas otras opciones de regresión que podemos utilizar. Una de ellas es la regresión logística y es la que vamos a ver a continuación. Entonces la regresión logística es un tipo de regresión que se utiliza para desenlaces categóricos dicotómicos. ¿Y cómo es que funciona? Pues esta regresión lo que hace es calcula finalmente odds. Va a calcular los odds para un determinado valor de x. Quiere decir que nos va a proporcionar finalmente los odds para un grupo. Un grupo expuesto y un grupo no expuesto. Y esto lo hace a través de los logaritmos del odds. Esa es la forma en cómo funciona. Vamos a ver esto más con un ejemplo aplicativo. Por ejemplo imaginemos que se quiere saber si es que la obesidad se asocia a la mortalidad en pacientes con COVID-19. En este caso, en este ejemplo, nuestra variable dependiente es una variable categórica dicotómica ya que estamos evaluando la mortalidad. Esa sería nuestra variable y, morir. En este caso, dos categorías, sí o no. Y nuestra variable independiente o x, en este caso, sería la obesidad, que para este ejemplo también diremos que es una variable independiente categórica dicotómica. Obesidad sí u obesidad no. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que trabaja la regresión logística? Utiliza los logaritmos del odds del evento o el desenlace, en este caso los logaritmos del odds de morir, para cada valor de x, ¿no? Es decir, va a calcularme logaritmos del odds de morir para pacientes o personas que no son obesas y lo mismo pero para personas que sí son obesas, ¿no? Entonces, en este caso, recordemos que lo que yo quiero es un ratio, es una relación. Entonces, lo que voy a hacer es dividir estos dos odds que estoy calculando y eso, como lo estoy viendo en logaritmos, lo que se expresa es como una diferencia, ¿no? La diferencia de logaritmos va a ser igual a división. Y como estoy haciendo ya este procedimiento matemático, pues eso me da como resultado el logaritmo del OR, ¿no? Estoy dividiendo dos odds, odds del evento en un grupo entre odds del evento en otro grupo, eso es igual al OR, ¿no? Solamente que recorremos aún sigue con los logaritmos. Entonces, el programa estadístico lo que hace es ya quite ese logaritmo para ofrecernos finalmente un valor de, en este caso, OR, ¿no? Entonces, recordemos finalmente que estas regresiones logísticas lo que nos proporcionan como medida de asociación son ORs para desenlaces categóricos. Y aquí hay que tener en cuenta algunos inconvenientes con estas regresiones. Por ejemplo, para estudios transversales y cohortes, el OR es una medida que va a sobreestimar el valor real de una relación de prevalencias o un riesgo relativo. No se preocupen que también vamos a hablar un poco más de esto en los siguientes videos, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que algunos modelos de regresión logística no llegan a converger, ¿no? ¿Y qué se refiere cuando decimos que no convergen a que no se encuentre un modelo que explique adecuadamente lo que pase con el desenlace? No hay un modelo adecuado para poder proporcionar, ¿no? Entonces, ante estos problemas, ¿qué podemos hacer, no? ¿Quién podrá defendernos? Felizmente existen otras opciones de regresión que podemos utilizar, entre las cuales está, por ejemplo, la regresión de Poisson. Entonces, la regresión de Poisson es la segunda regresión que vamos a ver para este tipo de variables categóricas dicotómicas. Bien, hablemos entonces de la regresión de Poisson. Hay que tener en cuenta que la regresión de Poisson se utiliza para otro tipo de desenlaces, pero tiene propiedades que nos van a permitir estimar razones de prevalencia y razones de incidencia. Sí, y esto se hace pues a través de la regresión de Poisson, pero con un adicional que es la varianza robusta. ¿Y qué es lo que hace esta regresión? Esta regresión lo que hace es calcular también en base a logaritmos, pero logaritmos de la prevalencia o de la incidencia para un determinado valor de x. Y eso es lo que la diferencia de la regresión logística. Como podemos ver, pues la regresión de Poisson sí nos va a proporcionar prevalencias o incidencias, mientras que la regresión logística lo que hace es calcular en base a odds. Entonces de esta manera nosotros vamos a poder ya dividir, hacer estos cocientes de prevalencias e incidencias y nos va a dar como resultado pues una razón de prevalencias y una razón de incidencias o riesgos relativos. También podría utilizarse en otro caso tasas de incidencia, con lo cual nosotros tendríamos una razón de tasas de incidencia o el famoso RTI. Entonces esta es la regresión que vamos a utilizar para hacer los cálculos de las razones de prevalencia y de los riesgos relativos junto con sus intervalos de confianza. Esta regresión de Poisson con varianza robusta. ¿Sí? Y el comando que vamos a aplicar para poder utilizar esta regresión en Stata es el siguiente. Es Poisson seguido de mi variable desenlace, que sabemos que tiene que ser categórica dicotómica y seguida de mi variable independiente, coma y el comando robustirr. ¿Ok? Y aquí lo que va a variar pues es en mi variable desenlace, obviamente, y en mi variable independiente que tener en cuenta que si es numérica, pues puede ir simplemente como está codificada en la base, pero si es que es categórica tiene que ir con un y punto previo a el nombre de esa variable. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar acerca de los supuestos de esta regresión de Poisson con varianza robusta. Entre los principales están estos dos. Evaluar la linealidad entre el logaritmo de y, que vendría a ser pues el logaritmo de la prevalencia o de la incidencia, dependiendo de lo que estemos calculando, y cada valor de la variable independiente. Y como segundo supuesto tenemos el de independencia de observaciones. Y además no es un supuesto per se, pero es un requerimiento que tenemos que evaluar, que es la evaluación de la multicolinealidad. ¿Sí? Muy similar también a lo que se vio con la regresión lineal. Bien, entonces ahora veamos este primer supuesto, que es el de la relación lineal. ¿No? Para este supuesto podemos hacer la evaluación a través de un método gráfico, pero para ello vamos a necesitar descargar este paquete que se llama LinkCheck. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues en Stata, abrimos Stata y colocamos este comando que es Findit LinkCheck, como ustedes pueden ver aquí, y le damos clic a Enter. ¿No? Si es que con este comando no funciona, también se puede utilizar Help seguido de LinkCheck, y también le damos clic a Enter. Y lo que nos va a aparecer seguidamente es esta ventana de aquí, en la cual ustedes pueden ver que nos menciona que se ha encontrado un paquete para este comando, y le damos clic nosotros entonces a esta dirección de acá. Seguidamente va a aparecer otra ventana, en la cual tenemos que encontrar esta opción, que nos diga haga clic para instalar, y le damos clic, y finalmente ya con eso se queda instalado este paquete de LinkCheck. Bien, ¿y qué es el comando LinkCheck? Pues con este comando lo que vamos a hacer, vamos a decirle a Stata, que nos haga un gráfico entre los coeficientes de la regresión, con la variable independiente. Entonces cuando nosotros apliquemos el comando en Stata, vamos a obtener sobre todo este gráfico de aquí, ¿Sí? En el cual tenemos que ver, pues lo siguiente, ¿No? Que se pueda formar una relación lineal, entre los coeficientes y la variable independiente. Ahora, vamos a hablar entonces de cómo evaluamos este supuesto de linealidad, para variables independientes categóricas. Y para ello hay que recordar, que el supuesto de linealidad en estos casos, ya se cumple. ¿Y por qué razón? Porque vemos pues que siempre va a guardar, una relación lineal, entre una categoría y otra. ¿No? Como vieron, muy similar a lo que sucedía, con la regresión lineal, en la clase anterior. Pero cuando nosotros estemos enfrentándonos, a variables independientes, que sean numéricas, aquí sí tenemos que utilizar el comando linkcheck, de la siguiente manera, ¿No? Vamos a colocar linkcheck seguido de Poisson, nuestra variable desenlace, y nuestra variable independiente numérica. Le damos clic a enter, y el programa nos va a botar estos gráficos. Como podemos ver, pues, hay que observar, que se forme una línea, una línea entre el coeficiente, y la variable independiente numérica. La línea puede ser tanto creciente, como decreciente, ¿No? Pero lo que hay que observar, es que sea lineal, esta linealidad. Entonces, ¿Qué es lo que ocurre, si por ejemplo, nosotros encontramos algo como esto? En este caso, ya podemos ver, pues, que no se cumple la linealidad. Tenemos un punto de inflexión, y luego, inclusive, la figura cae, ¿Verdad? Entonces, en estos casos, por ejemplo, ya decimos que no hay linealidad, con esta variable independiente numérica, ¿No? ¿Y qué hacer en esos casos? Pues, hay algunas alternativas, como por ejemplo, la categorización de la variable. Y bien, ahora tenemos este otro supuesto, que es el de observaciones independientes, también es un supuesto teórico, y se confirma en base al diseño del estudio, ¿Qué quiere decir este supuesto de observaciones independientes? Pues, que la medición del desenlace en una observación, es decir, en una persona, en un paciente, no debe influenciar en la medición del desenlace de otra observación, ¿No? de otra persona. Es algo también, bastante similar, a lo que vieron con la regresión lineal. Y nuevamente, como les menciono, este no es un supuesto, pero es algo que tenemos que verificar, en el modelo múltiple, que es la multicolinealidad, ¿No? La multicolineal, como ya vieron, es la presencia de dos o más co-variables, pero que están, excesivamente correlacionadas. Y esto, ¿Cómo lo hacemos? Aquí hay una pequeña variante, en los comandos, para regresión de Poisson, después de hacer la regresión, colocamos este comando, que es bif, coma, unc. Y con eso vamos a obtener también, pues, esa salida, y lo que hay que observar aquí, es el bif, de cada una de las variables, ¿No? Vemos que si es que hay un bif mayor a 6, pues, hay ya cierta preocupación, de que estén muy correlacionadas, algunas variables. Si es que hay un bif mayor a 10, ya también, la preocupación crece más, y en ese caso, digamos, teniendo como una referencia, un bif mayor a 10, para alguna variable, podríamos considerar, de repente, excluirla del modelo. ¿Ok? Y en resumen, pues, estos son los supuestos, que vamos a analizar, para cuando hagamos, regresiones bivariadas, y cuando hagamos, regresiones múltiples. Primero, evaluamos lo de las regresiones bivariadas, con Poisson, con varianza robusta, ¿No? Si es que nosotros tenemos, una variable independiente, numérica, lo que tenemos que evaluar, es la linealidad, con el comando linkcheck, y ver si es que hay una relación lineal, ¿No? Puede ser positiva, puede ser negativa, o puede no haber, una relación lineal. Y tenemos que ver, pues, la independencia de las observaciones, que es un supuesto teórico. Pero cuando tengamos nosotros, una variable independiente, categórica, en este caso, ya como les mencionaba, la linealidad, estamos asumiendo, que se cumple, por lo que hemos conversado, y también, la independencia de las observaciones, es algo que ya habríamos evaluado, de una manera teórica, ¿No? Entonces, esos son los procedimientos, que hacemos, cuando hacemos, una regresión bivariada. Pero cuando hacemos, una regresión múltiple, en este caso, la linealidad, entre la variable dependiente, y el modelo de la regresión, ya la hemos evaluado, con cada una, de las variables numéricas, de tal manera, que si es que vemos, que se cumple la linealidad, con estas variables numéricas, en los modelos bivariados, es esperable, que el modelo de regresión múltiple, también cumple, este supuesto de linealidad, entonces, solamente nos quedaría, evaluar lo supuesto, de independencia de observaciones, que también es teórico, y evaluar, la multicolinealidad, sí que como lo vuelvo a repetir, no es un supuesto, pero es algo que tenemos, que evaluar, y lo hacemos, mediante el comando, biv, coma, unc, bien, ahora lo que vamos a hacer, es ver, algunas salidas de Stata, y como las interpretamos, para este tipo de regresión, entonces, en este caso, supongamos que ya hemos colocado, el comando, con las variables, independiente y dependiente, y nos sale, pues, este resultado, en Stata, entonces, que tenemos aquí, primero hay que observar, que esta primera fila, nos va a decir, el comando, que hemos utilizado, para Poisson, luego aquí, vamos a ver, la cantidad de observaciones, la cantidad de datos, que tiene la base, en este caso, el número de participantes, analizados, en esta regresión, que como podemos ver, es de 339, y aquí tenemos que observar, lo que es, muy simil, a lo que vimos, con la probabilidad, mayor a F, este valor, es el valor P, del modelo, y es lo que vamos a utilizar, para decidir, si es que, esta variable, ingresa o no ingresa, al modelo múltiple, ok, y luego, que más tenemos por aquí, pues que en esta salida, vamos a encontrar, en esta parte, que nos van a mencionar, al desenlace, y, inferior al desenlace, vamos a encontrar, las variables, independientes, luego, en esta parte de acá, nosotros también podemos observar, que aparece, el valor, del RP, o del RR, de la muestra, ¿no? esto es de la muestra, y por aquí, nosotros tenemos ya, el valor, de ese RP, o RR, pero, en la población, ¿no? y esto, ¿qué cosa es? es el intervalo, de confianza, al 95%, y ahora, ¿cómo hacemos, la interpretación, de esta salida de Stata? pues lo primero, que hacemos, es verificar, que la variable, dependiente, es dicotómica, no es categórica, dicotómica, y eso lo tenemos aquí, pues ya hemos hablado, también un poco, sobre la base, ya la conocen, y podemos ver, que esta variable, dependiente, buena nota, es una variable, categórica, dicotómica, ¿sí? con una categoría, sí, y una categoría, no, luego tenemos, que identificar, el tipo de variable, independiente, en este caso, estamos evaluando, la variable, independiente, sexo, que como podemos ver, es una variable, que también es, categórica, dicotómica, luego de ello, ya podemos, interpretar, el estimado puntual, de la razón de prevalencia, o riesgo relativo, según el tipo de estudio, que estemos analizando, supongamos, que estamos, pues, en un estudio, transversal, entonces, este valor de aquí, será la razón de prevalencia, por ejemplo, en este caso, tenemos que SRP, es de 1.23, y eso, que quiere decir, que la prevalencia, de la buena nota, en este caso, en las mujeres, fue 23% mayor, con respecto, a los varones, ¿no? a nuestra categoría, de referencia, y luego, vamos a interpretar, el intervalo de confianza, el 95%, que se encuentra, en esta parte de acá, y para ello, pues, hacemos lo siguiente, decimos, que con un 95%, de confianza, esta razón de prevalencia, en la población, si, se va a encontrar, entre 0.81, a 1.88, y que tenemos que hacer, con ese intervalo, tenemos que ver, si es que incluye, o no incluye, al valor de un efecto, que en este caso, es la unidad, y si es que incluye, a la unidad, este resultado, no sería, estadísticamente, significativo, lo que también, quiere decir, pues, que las razones, de prevalencia, serían similares, entre un grupo, y otro, pero, que pasa, si es que, este intervalo de confianza, no incluye, a la unidad, entonces, en este caso, el resultado, será, estadísticamente, significativo, como en este caso, el intervalo, si contiene la unidad, como podemos ver, es de 0.81, a 1.88, yo diré, pues, que este resultado, no es, estadísticamente, significativo, y también, podría mencionar, quizás, de una manera, un poco más general, que, pues, no habría diferencia, entre las prevalencias, de buena nota, entre mujeres, o varones, también podría ser, otra interpretación, que podría darle, ya luego de haber leído, los resultados, bien, luego de eso, vamos a ver, ahora, el cálculo, de estas razones, de prevalencia, crudas, y ajustadas, empecemos, con los cálculos crudos, hay que recordar, pues, que estos cálculos crudos, significa, que no vamos a ajustar, por confusores, por esa razón, se le denomina crudo, y lo que vamos a hacer, es realizar, una regresión, entre la variable, dependiente, y una variable, independiente, es decir, vamos a analizar, dos variables, y por esa razón, se le denomina, bivariada también, una prueba, o una regresión, bivariada, entonces, vamos a realizar, una regresión, para cada par de variables, y para esto, pongamos un ejemplo, supongamos que estamos, en un estudio transversal, y se quiere ver, si es que los problemas, gastrointestinales, el nivel educativo, de la madre, y el número de habitantes, en el hogar, se asocian, a la desnutrición crónica, en niños, entonces, como podemos ver aquí, tenemos una variable, de ese enlace, que en este caso, sería desnutrición crónica, y tenemos, tres variables, independientes, la primera de ellas, será pues, problemas gastrointestinales, la segunda de ellas, será nivel educativo, de la madre, y la tercera, será número de habitantes, en el hogar, entonces, que tendríamos que hacer, en ese caso, tenemos que hacer, una regresión bivariada, entre mi desenlace, y cada una, de las variables, independientes, como podemos verlo aquí, entonces, eso es lo que vamos a realizar, a continuación, hacemos este cálculo, de las razones, de prevalencia, ya que recorremos, que estamos en un estudio, transversal, con esta variable, independiente, que es categórica, vamos a ver, la asociación, entre la enfermedad gastrointestinal, y nuestro desenlace, que es desnutrición, entonces, en este caso, tenemos nuestra salida, como podemos ver, para este estudio, tenemos casi, 8,917 participantes, que se están analizando, y, vamos a tener, estos resultados, en las razones de prevalencia, nos dice, que la razón de prevalencia, es de 1.06, en la muestra, y que tiene, un intervalo de confianza, que va de 0.96, a 1.16, que quiere decir, nuevamente esto, que la razón de prevalencia, en la población, estaría, entre 0.96, a 1.16, ¿no? y ya con este resultado, que también, es muy similar, a lo que aparece, en las tablas, ya, de los artículos científicos, vamos a hacer, la interpretación, entonces, en este caso, decimos nuevamente, primero empezamos diciendo, a la población, primero mencionamos, la población, en este caso, sería, en la población de niños, la prevalencia, de desnutrición crónica, en aquellos, con enfermedades, gastrointestinales, fue 6% mayor, con respecto a aquellos, sin enfermedades, gastrointestinales, y esto, no fue, estadísticamente, significativo, ¿no? porque vemos, que el intervalo de confianza, toma pues, al valor de un efecto, toma a la unidad, ahora vamos a ver, esta otra variable, independiente, también categórica, que es una variable, categórica, politómica, el nivel educativo, de la madre, en este caso, tiene tres categorías, la categoría de referencia, es, haber estudiado, en nivel, universitario, la segunda categoría, es tener solamente primaria, y la última categoría, es tener secundaria, completa, ¿ok? entonces, en este caso, lo que tenemos aquí, son los resultados, también, para esas categorías, y vamos a interpretar, pues, cada una de ellas, tenemos el resultado, para la categoría, de solo primaria, ¿no? en este caso, ¿cómo interpretaríamos, el resultado? pues, sería de la siguiente manera, en la población de niños, la prevalencia, de desnutrición crónica, en aquellos, cuyas madres, solo tienen, la primaria completa, fue de, 152% mayor, respecto a aquellas, cuyas madres, tienen estudios, universitarios, ¿no? que era nuestra categoría, de referencia, y en este caso, esto es estadísticamente, significativo, porque vemos, que el intervalo de confianza, no toma, el valor de un efecto, que es el 1, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la interpretación, de este, RP de aquí, de 1.07, aquí lo tenemos entonces, es un RP de 1.07, con un intervalo, que va de 0.91, a 1.25, ¿sí? como lo podemos ver aquí, y eso lo interpretamos, de la siguiente manera, en la población de niños, la prevalencia de nutrición crónica, en aquellos cuyas madres, tienen secundaria completa, ¿sí? ahora recorremos, que esta es mi categoría, que estoy evaluando, secundaria completa, fue 7% mayor, con respecto a aquellos, cuyas madres, tenían estudios universitarios, ¿no? mi categoría de referencia, y esto, no fue estadísticamente significativo, porque vemos, que el intervalo, sí incluye, el valor de la unidad, ahora vamos a analizar, esta tercera variable, independiente, que es el número, de habitantes del hogar, y desnutrición, ¿no? como vemos, pues la variable, número de habitantes del hogar, es una variable numérica, por lo tanto, tenemos que evaluar, la linealidad, y para ello, recordemos, que vamos a utilizar, el comando, de lincheck, entonces, agregamos el comando, de lincheck, y obtenemos, esta gráfica de aquí, como podemos ver, pues, ahí no se dibuja, una tendencia, tan lineal, sin embargo, tiende a, la linealidad, ¿no? no es una línea perfecta, pero podríamos decir, que tiende, a la linealidad, entonces, para este caso, nosotros podríamos, admitir, ese supuesto, como cumplido, y en este caso, una vez que hemos hecho eso, pues ya podemos, interpretar el resultado, que tenemos, con la regresión de Poisson, aplicamos la regresión de Poisson, y obtenemos, lo siguiente, ¿no? un RP, de 1.07, con un intervalo de confianza, que va de 1.06, a 1.08, y como interpretamos esto, recorremos, la interpretación, ahora, para variables, independientes, numéricas, igual empezamos, con la población, ¿no? en la población de niños, ahora mencionamos, que, por cada aumento, en una unidad, en este caso, sería, por cada aumento, en un integrante, en el hogar, la prevalencia, de desnutrición crónica, es, 7% mayor, y esto, es estadísticamente, significativo, porque este intervalo, de confianza, no toma, el valor, de la unidad, y ahora, para finalizar, vamos a hacer el cálculo, de estas razones, de prevalencia, pero, ya con un modelo, ajustado, ¿qué quiere decir, este modelo ajustado? pues que vamos a usar, una regresión, para controlar, el efecto, de variables confusoras, ¿no? y hay que preguntarnos, aquí también, que variables, pues vamos a incluir, en este modelo ajustado, o también llamado múltiple, en este caso, vamos a usar, una regla muy similar, a la que utilizamos, para la regresión lineal, y diremos, que ingresarán, en el modelo, aquellas variables, que en la regresión bivariada, tuvieron un P, menor de 0.20, para su prueba de hipótesis, ¿no? por eso, ahora, tenemos aquí, los resultados, para las tres variables, que hemos analizado, y podemos ver, pues la salida de estata, en la cual, vemos aquí, el valor, de la prueba, de hipótesis, para el modelo, y podemos ver, que para la variable, de enfermedades gastrointestinales, el olor de P, en este caso, es de 0.2301, como vemos, es mayor que 0.20, por lo tanto, esta variable, no ingresaría, a nuestro modelo, ¿no? Ahora veamos lo mismo, pero para esta otra variable, de aquí, que es la cantidad, de habitantes, en el hogar, en este caso, vemos, que el valor, P, de la prueba, de hipótesis, para este modelo, es menor que, 0.20, por lo tanto, esta variable, si ingresaría, en nuestro modelo múltiple, y ahora vemos, esta otra variable, que era una variable, categórica, politómica, y podemos ver, que la prueba, que el valor, P, en este caso, también es menor, que 0.20, ¿no? Por lo tanto, esta también, ingresaría, en nuestro modelo múltiple, finalmente, entonces, de las tres variables, evaluadas, solamente dos, ingresarían, a nuestro modelo, de regresión, múltiple, o ajustado, bueno, y luego de ello, entonces, vamos a correr, nuestro modelo, de regresión, ya ajustado, nuestra regresión, múltiple, y vamos a obtener, lo siguiente, como pueden ver, tenemos la salida de Stata, y ahora tenemos, las razones de prevalencia, y los intervalos de confianza, pero ya ajustados, ¿no? Entonces, vamos a hacer la interpretación, de uno de ellos, de esta razón de prevalencias, para la categoría, de solo educación primaria, de la variable, educación materna, ¿no? En este caso, pues vemos, que esa razón de prevalencia, es de 2.45, con un intervalo de confianza, que va de 2.11, a 2.84, y como lo interpretamos, pues de nuevo, hay que utilizar, nuestra plantilla, en este caso, vemos que, en la población de niños, la prevalencia, de desnutrición crónica, en aquellos, cuyas madres, solo tienen primaria completa, ¿sí? Fue de 145% mayor, respecto a aquellos, cuyas madres, tienen estudios universitarios, ¿no? La categoría de referencia, y lo que hay que agregar aquí, porque ya este es un modelo ajustado, es un modelo múltiple, lo que decimos, es que esto está ajustado, por el número de habitantes, en el hogar, ¿no? esta variable, que también había ingresado, ajustado por el número de habitantes, en el hogar, y esto, es estadísticamente, significativo, como lo podemos ver, en su intervalo de confianza, y finalmente, lo que hacemos, es aplicar el comando, beef, coma, unc, para poder evaluar, la multicolinealidad, en este modelo, ¿no? Como podemos ver, pues en este caso, no tenemos, un beef, que supere, en los 10, para poder preocuparnos, y decir, si es que, o evaluar, si es que sacaríamos, alguna variable, o no, en este caso, como todos son valores pequeños, diríamos que, si no habría multicolinealidad, y ahora, para RR, todo lo que hemos visto, pues es la interpretación, para las razones de prevalencia, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los RR, para los RR, o riesgos relativos, se aplica el mismo comando, y se evalúan los supuestos, de la misma manera, lo único que va a cambiar, es la interpretación, y esto va a ser, pues dependiendo, del tipo de estudio, que estemos siguiendo, o evaluando, supongamos entonces, que ahora, el estudio no era un transversal, sino que era un estudio de corte, y tenemos que, pues utilizar el mismo comando, y tenemos la siguiente salida, ¿no? En este caso, como ven, pues es la misma, solamente que, en este caso, yo sé que, esto ya no es una razón de prevalencias, sino que es un riesgo relativo, y la interpretación, será bastante similar, como podemos ver, en la población de niños, el riesgo de desnutrición crónica, en aquellos con enfermedades gastrointestinales, fue 6% mayor, respecto a aquellos, sin enfermedades gastrointestinales, y esto, no es estadísticamente significativo, como lo podemos ver, en el intervalo de confianza, muy bien, algunas preguntas finales, para reforzar, por ejemplo, aquí tenemos, que nos preguntan, ¿para qué tipo de estudio, es principalmente útil, calcular una razón de prevalencia? ¿Para casos y controles? ¿Para transversales? ¿O para ensayos clínicos? En este caso, la respuesta es, para estudios transversales, ¿no? Aquí calculamos prevalencias. Bien, finalmente, pues decirles que, ya el próximo video, vamos a hablar sobre, lo que son, odds ratios, y cómo calcularlos en STAT. Muchas gracias, y nos vemos en el siguiente.